El día que te conocí, me sentí, me dejé de pasar, me morí, me viví en el mismo Solo estaba para aborracharme, me esperaba enamorarme de ti Y todo en mi pasó así, y así empezó nuestra historia, la falla en mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Y es un reto nuestra historia, que lleve pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, de una colección, de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que va a la riqueza, la con el rojo La que me hace volar, la que me hace llorar, la que me hace llorar No paro ni más, sentí mi fuerza, baby Quédate, no pedí, aunque sea, no sabía que voy a amarte así